En el punto 8 de la tercera sesión ordinaria del Instituto Electoral del Estado, los consejeros locales autorizaron ajustes y reasignaciones al presupuesto para este año. Preocupados por la falta de recursos, los consejeros expusieron que solo hay dinero para operar hasta el mes de septiembre, poniéndose en riesgo el arranque del proceso electoral 2020-2021 en octubre. Asimismo, en el mes de octubre, como desde su conocimiento de esta anualidad, dará inicio al proceso electoral local 2020-2021, en el que se nos robarán los poderes ejecutivos y legislativos de los 10 ayuntamientos de la entidad. Los consejeros recurrieron a los recursos propios, que son ahorros de varios años para la construcción de su propio edificio, para destinarlo a los servicios personales y a la operatividad del Instituto Electoral. En el proyecto aprobado, los consejeros electorales y los comisionados de los partidos políticos se comprometieron a acompañar al Instituto Electoral del Estado en las gestiones ante el Poder Legislativo para obtener una ampliación de presupuesto hasta por 15 millones 244 mil pesos. Porque somos los que nos damos cuenta de lo que ocurre o lo que necesita el Instituto para la función tan importante como es organizar las elecciones. El proceso democrático que se avecina es importante y ya la experiencia nos dice que se dan muchas situaciones en los procesos electorales. El Congreso del Estado no consideró al reducir el presupuesto para este año que en el mes de octubre debe iniciar el proceso electoral. La reducción del presupuesto presentado al Instituto Electoral del Estado para el 2020, así como la exclusión de algunas partidas que se hacen del mismo, pues ponen en riesgo dos áreas importantes. El adecuado funcionamiento y la operatividad del Instituto y sobre todo la atribución vinculada a la organización de las elecciones. En efecto, lo que se está proponiendo en este proyecto da una suficiencia presupuestal hasta el mes de agosto, poniendo en riesgo el último cuatrimestre del año. Los incrementos derivados de la inflación, los aumentos salariales hasta por el 20% y el pago a los consejeros municipales. Con esta limitación de recursos, el órgano electoral solo cuenta con presupuesto para operar hasta el mes de septiembre. Tanto los consejeros electorales como los representantes de los partidos externaron su preocupación por la situación financiera y se comprometieron a gestionar ampliaciones del presupuesto para garantizar la organización del proceso electoral del 2021. Noticias 12.1, Marcos Rivera.